Y no importa dónde esté, en vaya amante adoraré, a ti yo canto gloria, aleluya, aleluya. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada. Somo le dago e stelle, con l'alba a fine, vincerà, vincerà, vincerà. Somo le dago e stelle, con l'alba a fine, vincerà, 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 vincerà. Que todos tus sueños los puedas lograr. Que todos tus sueños los puedas lograr. En derredor coros de paz, lleva su voz, ding-dong-ding-dong. Quieren decir, ven a adorar al Salvador que ya nació. Ringo gentil que hace sentir al corazón felicidad. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras, un minuto estará en mí. Tal vez te fundirías. Hay sonquera de mi sangre. Y vivirías aquí. Dijo abrazado a ti. 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 Tú, la misma de ayer Hasta el borde del destino Con mi último suspiro Te amaré Te amaré